El mejor asiento de la casa Batman Eso es remojar doble, Peter Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot Volvemos a visitar al traumado favorito de todos Batman, aunque esta vez lo veremos en su versión más alegre hasta el momento Una carta de amor hacia la era plateada de los cómics Llenísima de cameos De hecho hay al menos uno literalmente en cada episodio Actuando como el compañero de Batman de cada capítulo Inclusive tenemos al mismísimo mejor entrevistador de todos El fantasma del espacio Pero esto no quiere decir que no tendrá episodios más serios, emotivos o hasta bizarros en el sentido anglosajón de la palabra Porque por lejos, oh 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 Este Batman tiene el final más extraño de todos ¿Qué? ¿Pensabas que el título era clickbait? Pues no, así que empecemos de una vez Con este feliz, pero rarísimo, traumado a partes iguales Iniciamos con el festival de cameos Con Escarabajo Azul Quien será el compañero de su primer episodio Que reconozcámoslo Todos los que lo conocemos es por Young Justice No mientan Batman y el Escarabajo son invocados a un planeta de aliens que no tienen rodillas Es mejor morir de pie que vivir de rodillas Ellos no tienen rodillas Ese chiste genuinamente puso una sonrisa en mi rostro Estos mini aliens piensan que el Escarabajo es el héroe de la leyenda de su planeta Quienes los ayudarán a combatir a su más acérrimo enemigo Otros aliens genéricos Al final del episodio Escarabajo es reconocido como el héroe que es Mientras que Batman es considerado su pequeño ayudante Irónico Oh no, no puede ser Esta serie me está haciendo reír De verdad Me está quitando lo amargado criticón Los siguientes cameos son Aquaman Quien es un agradable y alegre sujeto Para por fin poder sacarle el estigma de ser un héroe ZZZ Luego tenemos al hombre de plástico Quien a pesar de ser ahora un superhéroe Antes era un malandrín ladrón Quien sigue manteniendo sus mañas de ser un amigo de lo ajeno Intentando quedarse con cualquier botín que le arrebate a los malos Pero a pesar de todo el hombre de plástico Merece respeto y merece humanidad Ya que tiene sentimientos y puede amar Además es difícil dejar la vida de un pirata atrás En el cuarto episodio nos encontramos a Tornado Rojo Un robot superhéroe Que nuevamente todo lo conocemos por Young Justice En esta historia navideña Tornado intentará entender a los humanos Y por qué Batman es un Grinch Y no toma descansos Ni siquiera en Navidad Es debido a que perdió a sus padres en estas fechas Luego de ser un pequeño malcriado Malagradecido Enojado porque no le regalaron el último iPhone Mientras que en mis tiempos nos conformábamos con walkie talkies Antes todo esto era campo Al final Tornado Rojo le enseña lo más importante de la Navidad La familia y los regalos Flecha Verde es otro de sus aliados Con quien tiene una gran rivalidad Ya que los dos no tienen poderes Y usan artilugios para compensarlo Al menos que el dinero se cuente como un superpoder ¡Ja! El Spider Verde Pero si hablamos de superhéroes sin poderes En la categoría más liviana está el boxeador El lince Un héroe que según Batman ya debería pensionarse Ya que su lentitud pone más misiones en riesgo De las que ayuda ¡Chaa! Aún así Batman tendría que tragarse su fría lógica Cuando lince le demuestra que aún puede mover sus extremidades superiores Al rescatar a unos jóvenes excluidos de la sociedad De las alcantarillas Literalmente Porque ese es el nombre del grupo Los excluidos Y viven en unas alcantarillas al mando de una cosa rara Bueno la cosa es que le pega al malo y salva a los muchachos El intrépido Static Shock La reservada pero letal Katana Y el metamorfo O el Clive Face Forma Lola Quienes todos conocemos por la serie de Batman el Feo ¡No mientan! Lin se los sacó de la situación más dura Y los llevó al mundo del boxeo Educándolos con el noble arte De romper las encías En el episodio número 7 Las cosas ya se empiezan a tornar un poco raras Batman es enterrado vivo Por el fantasma caballero Bruce utiliza su vieja técnica del desdoblamiento astral Para que su alma pueda salir de su confinamiento final Y pedir ayuda al héroe más cercano Ahí se encuentra con otro espíritu Quien vaga en pena Ya que aún no puede encontrar al culpable Que le arrebató su vida Mientras actuaba como trapecista Ya en serio De nuevo Este guiará a Batman en este mundo límbico Comentándole que no siga la luz Ya que eso sería el fin de todo Aún el lógico y frío Batman No es capaz de resistir la tentación De ir hacia allá Cuando ve la imagen de sus padres Aunque en última instancia Dice que aún no es su momento Ya que tiene asuntos pendientes O sea Aún ni siquiera ha salido el bromas en su serie Lo bueno de ser espíritu Es que puedes poseer personas Batman usará esta nueva skill Junto con su nuevo amigo Spectro Para comunicarle a Flecha Verde Y Flechita En lugar de su paradero El espectro logra ayudar a Batman En su batalla con el espectro caballero Utilizando el recién desenterrado cuerpo de Batman Dándole una probada nuevamente Del mundo real Esto lo incentiva a quedarse y actuar Como un superhéroe en el mundo de los vivos Mientras encuentra al culpable Del fin de su vida Es así como vivirá Desde ahora Como el superhéroe conocido como Danny Phantom Seguimos subiendo el nivel de la rareza De este show Cuando llegamos a las realidades alternas En una de estas Habita el sindicato de la injusticia Formada por versiones malignas De los superhéroes de la tierra Cuyo líder es el búho Una versión malula de Batman El Red Hood de esta dimensión Le pide ayuda al Batman de la nuestra O como le llamaron en el doblaje Capuchón El búho sigue este rastro Y se enfrenta con Batman Batman entiende el mensaje Encarcelando al búho Y tomando su lugar En la dimensión alterna Donde tendrá que detener A la liga de la injusticia Que quiere destruir A todos los débiles Y corruptibles humanos Utilizando una superhéroe Detonación Con la ayuda de Capucha Alias el Joker Logran detener la detonación Enviando el detonador A una dimensión zombie Ya que ahí el catabum No haría nada El bromas bueno Se despide de Batman Diciendo que ojalá Su contraparte dimensional Sea un buen pana Como él La broma aquí es Que al volver a su propia realidad Batman era el ser más buscado Ya que habían pasado tres semanas Desde que se fue Y búho había escapado De la cárcel Disfrazándose del propio alado Cometiendo crímenes En su nombre Para inculparlo Irónicamente El único que está dispuesto A ayudarlo Es el Joker Con exceso de botox Esta vez Ya que Para el rey del caos Su vida no tiene sentido Si no puede combatir A su contraparte Obsesionada Con el orden Él Lo completa No Tú Tú Me Juntos Detendrán al búho Pero fiel a su eslogan El príncipe del caos Traiciona a Batman Y se une con el búho Para luego traicionar al búho Para hacer lo que le da la gana Batman utiliza su última carta trampa Llamando a todos los Batman De otras realidades A través de un portal Escena la cual sería referenciada En Spider-Man No Way Home En el episodio número 18 Por fin entendemos Por qué Batman Ha tenido tantos ayudantes distintos Y esto es debido a que Robin Quiere ser su propio jefe Mudándose a la ciudad contigua Conocida como Bloodhaven No me peguen si me equivoco Donde se convierte En el protector De esta ciudad Batman tendrá que ir a visitarlo Cuando un viejo enemigo en común El artista Escapara de prisión Luego de ser encarcelado Por intentar vender Arte imaginario Uy ojalá fuera chiste El precursor De los NFT Batman involuntariamente Empieza a robarse La mirada de todos E inclusive a robarse Sin querer El crédito Que le pertenece Al mismo Robin Como siempre Al final de esta serie alegre Ambos se abuenan Ya que Robin sabe Que aprendió de él mejor Mientras que el cuarentón Le dice Que él ya es Lo suficientemente grande Para volar Con sus propias alas Badum En el siguiente episodio Conocemos al personaje Más despreciable Que ha tenido Batman En toda su historia Batmite Un ser de la quinta dimensión Con poderes mágicos Quien se ha convertido En esos fans Pesados Pegotes De los shows Él quiere que Batman Sea recordado Como el mejor Superhéroe De toda la historia Para esto Planea hacerlo Combatir Con el villano Más poderoso Que pueda encontrar Lamentablemente Batman Hace lo peor Que se le puede hacer A este tipo de fans En estos casos Decirle que es un pesado Directamente En su cara Por lo que El Batmancito Pasa de ser Un fan pegote A uno trastornado Amenazándolo Con sus mágicos Poderes Hasta que Batman Le dice Que si tanto Quiere crear Al Batman Perfecto Pues entonces Que se convierta Él en un Batman En su mundo Imaginario Y sepa Lo que se siente Cosa que hace Mmm Me pregunto Si este personaje Fue creado Para representar Las opiniones De cierta Parte De los fans De Batman A los cuales No le gustaba Esta serie Por ser Demasiado Feliz Pues Aquella duda Será respondida Más adelante Tornado rojo Vuelve a entrar En escena Luego de haber Comprendido Las emociones Humanas Durante la navidad Se dispone A crear Un robot Que no solo Las entienda Como él Sino que Las pueda sentir Es así como Nace Tornadito Un robot Que siente Ama y vive Como cualquier Humano Desea proteger A toda la Humanidad Preguntándose Preguntas Muy filosóficas Pero ¿Por qué Hay mal en el mundo? Aún no han encontrado Una respuesta Adecuada Vivimos En una Sociedad Nada hacía Presagiar Que sus amados Humanos Empezarían A huir De él Por ser Mecánico Este es El puntapié Inicial Para que el Pinocho de lata Empiece a sentir Cierto Desprecio Y resentimiento Hacia los Humanos Que antes Quería proteger Sobre todo Con los malvados Ya que no puede Entender Por qué No los eliminan Si van a volver A escapar De la cárcel Una y otra Y otra vez Poniendo en peligro A la gente Pues por el dinero Las casas editoriales No tienen villanos Infinitos Ya sabemos Que le ocurre a Batman Cuando no aparece El Bromas Tornado rojo Temiendo que su hijo Se pudiese Volver En un super villano Toma la difícil Decisión De desactivarlo Pobrecito Esta es la gota Que rebasa el vaso Para el robotín Ya que ahora No es comprendido Ni por los humanos Ni por sus iguales Su propio padre Por lo que decide Ahora sí que sí Volverse En un villano Con su último plan De ahogar A todos los humanos Con una Marea alta Es aquí Cuando tornado rojo Comprende Que desactivar A su hijito No es Suficiente Por lo que Termina destrozándolo Y si eso No era lo suficientemente Cruel Como para Una serie Para pequeñines Luego En su laboratorio Lo termina Derritiendo Cho Pero O por el amor Del que está Arriba de todo Al final del episodio Observamos Que por fin Tornado rojo No solo Pudo comprender Las emociones Humanas Sino que también Pudo sentirlas Cuando Una lágrima Rueda Por su mejilla Mientras le dice El último adiós A su hijito Este gran episodio Es arruinado Por el siguiente El cual es Un musical ¡Ugh! Como los detesto El villano aquí Es un maestro De orquesta Quien es capaz De controlar A las personas Obligándolas A cantar Y bailar Lo irónico Aquí es Que a pesar Que este puede ser Uno de los capítulos Más odiaditos Este músico Es el villano Más poderoso De toda la serie Ya que Logra controlar A todas las personas De la tierra Excepto por Batman Quien gana la pelea Desafiando a Canario A una pelea de rap Haciendo que Con su voz gritona Rompa todo Orquesta incluida Aún así Es un musical Así que ¡Guácala! Además Si pongo las canciones Por aquí ¡Uff! Ahí sí que el tío YouTube Me desintegra La tarjeta madre En el episodio Número 24 Tenemos A los Excluidos de vuelta Quienes están Atrapados Por el pirata Psíquico Quien absorbe La energía De las pesadillas De los muchachos Básicamente Es el Freddy Krueger DBC Batman tiene que Rescatar A cada uno De los pequeños De sus malos sueños Antes de que Se pierdan Para siempre En sus traumas Cuando Batman Cuando Batman Logra rescatar A todos Y volver Al mundo real El cochino Copia de Freddy Elimina por completo A los muchachos Pero adivinen Que Seguíamos En la pesadilla Del alado Batception Pero este No contaba Que el Traumas Era inmune A los Traumas Despertando Derrotando Al pirata Psíquico Con el Poder De la Risa Perturba Dross La única Emoción Que el Pirata No puede Consumir ¿Cuáles Son los Pensamientos Más Felices De Batman Llegamos Al último Episodio De la Primera Temporada Con tal vez Uno de los Villanos Más Interesantes Equinox Quien es Una entidad Ancestral Creada Por los Espíritus Del Caos Y El Orden Para Mantener El Balance Del Bien Y El Mal En El Universo Bastante Literalmente Ya que Según Él Tiene Que Existir Exactamente La Misma Cantidad De Gente Buena Que De Mala Y Cuando Esto No Ocurre Uno De Sus Lados Tiene Que Verder A Uno De Sus Integrantes Los Ancestrales Del Caos Y El Orden Le piden A Batman Que Detenga A Equinox Ya que Se Está Volviendo Chango Con Su Moralidad Retorcida Empezando A Juzgar El Bien Y El Mal Según Su Ego Lo Dictamine Claramente Batman No Tiene Poderes Y Tirarle Dinero A La Cara Tampoco Serviría Así Que Usa Su Arma Más Poderosa La Inteligencia Destruyendo Su Mente Con Una Paradoja Diciéndole Que El Universo Nunca Estará En Balance Ya Que Equinox Mismo No Lo Está Lo Que Está Haciendo Es Bueno Es Malo Cómo Puede Juzgarse A Sí Mismo Se Ha Hecho Una Introspección Exhaustiva A Su Propiamente Bueno 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 La Cosa Es Que Esta Paradoja Hace Que Se Haga Mil Pedacitos Puede Que Este Sea El Evangelion De Los Batman Llegamos A La Segunda Temporada Cuyos Capítulos Iniciales Son Bastante Z Z Z Z O Sea Su Primer Episodio Es Sobre Una Competencia De Autos A Lo Meteoro Entre Héroes Y Villanos ¿Alguien Recuerda Meteoro Entre Los Jovencitos Del Público O Los Autos Locos Hay Me Desintegro Luego Vienen Las Vacaciones De Aquaman Y Mejor Saltémonos A Cuando Se Pone Buena De Nuevo En El Episodio Número 9 De La Segunda Temporada Batman Es Transportado A Un Planeta Alienigena Sur En Arc Donde Vive El Batman De Sur En Arc Los Ancestrales De Los Comics Conocerán A Este Personaje Como Una De Las Personalidades Alternas De Batman Cuando Este Cae En Un Colapso Nervioso O Sufre De Amnesia Pero Mira Ese Datazo Freaky Like Por Aquello Bueno En Esta Encarnación Es Más O Menos Una Fusión Entre Batman Y Clark Kent No Es Que Tenga Poderes Pero Su Diseño Se Parece Mucho Clark Cuando Está Sin Traje Aunque Bueno Tampoco Es Que Se Diferencie Mucho Bruce Clark En Los Bonitos Además Es Un Reportero Así Que No Se Como Costea Todos Sus Artilugios Lo Curioso Es Que Aquí Es Batman Quien Tiene Super Poderes Gracias Al Sol De Este Planeta Alienígena Al Igual Que Superman Recibe Poderes Por El Sol De La Tierra Por Lo Que Batman Al Fin Es Perfecto Y Lo Sabe Por Otro Lado El Batman De Sur En Ra Se Le Baja El Auto Estiva Al Ver Como El Batman Clásico Puede Detener A Todas Las Amenazas De Su Planeta Sin Siquiera Sudar Sintiéndose Insignificante Bruno Le Dice Que No Se Preocupe Ya Que Sabe Lo Que Se Siente Literalmente Aunque Sus Poderes No Durarían Mucho Ya Que La Versión Del Explor De Este Planeta Le Presenta Su Kriptonita Quitándole Su Orgullo Volviéndolo Otra Vez Un Miserable Y Frágil Murciélago Nuevamente Por lo Que Ambos Murciélagos Sin Poderes Aburridos Se Unen Para El Combate Porque Después De Todo Tienen Su Mayor Virtud Intacta Su Inteligencia Al Final Del Episodio Batman Es Rescatado Por Su Rival Amistoso Flecha Verde Quien También Está Feliz De Por Primera Vez Tener Superpoderes Pero Que Envidioso Nos Salió Este Murciélago Alienígena El Séptimo Episodio Es Por Lejos El Más Científico De Todos Los Capítulos Donde Aparecen Los Superhéroes De La Tabla Periódica Los Metal Men Unos Super Androides Oro Hierro Plomo Estaño Mercurio Y Platino Quien Al Parecer Quiere Conocer A Fondo La Baticueva Estos Seres Fueron Creados Por El Profesor Utonio Es Decir Por El Doctor Will Magnus Durante Un Experimento Fallido Quienes También Fueron Creados Por El Doctor Will Son Sus Enemigos Más Acérrimos Los Hombres Gases Dióxido De Carbono Oxígeno Hidrógeno Helio Y Cloroformo Vaya Quien Dice Que No Se Aprende Nada Con Los Monos Aparecen El Fantasma De La Venganza Y La Justicia Los Cuales Hacen Una Apuesta Sobre El Destino De Batman Muy Pronto El Muchacho Conocerá A Joe Shield El Criminal Genérico Que El El Padre El Fantasma De La Venganza Apuesta A Que Batman Se Vengará Formando A Un Nuevo Batman Más Violento Mientras Que El Fantasma De La Justicia Tiene Fe Que Bruno Solo Lo Enviará A Prisión Sin Mancharse Sus Manitas Para Seguir Siendo El Mismo Batman Cruel Pero Justo El Ganador De Esta Apuesta Ganará El Control Total De Batman Moldeándolo A Su Imagen Y Semejanza Ambos Espíritus Intentan Manipular La Decisión De Bruno Con La Justicia Mostrándole Un Lindo Flashback De Cuando Sus Padres Eran Jovencitos Mientras Asistían A Una Fiesta De Caridad Con Batman Abrazando Muy Efusivamente A Su Mami Chemi Mare Luego La Venganza Le Muestra El Lugar Exacto De Joe Chill En Este Momento En Una Guarida Compartiendo Con Los Demás Villanos De La serie Batman Por Fin Tiene A Joe En Sus Manos Dudando De Ultimarlo O No A Lo Que Venganza Le Dice Que Si No Termina Con Él En Este Momento Batman Desaparecerá Ya Que Se Volverá Muy Débil A Lo Que El Héroe Responde Que Batman Puede Desaparecer Pero Bruno Díaz Jamás El Muchacho Lo Deja Vivir Pero Por Azares Del Destino Los Villanos Piensan Que Batman Encontró Su Guarida Por Culpa De Joe Y Que Este Era Su Informante Secreto Atacándolo Hasta Que Los Escombros Se Derrumban Sobre Él Arrebatándole La Vida De Todos Modos Con Esto Al Fin Termina El Capítulo Más Doloroso En La Vida Del Detective Llegamos A La Saga Del Patricio Contra La Mentes Muy Famosa En Las Series Animadas De TV DDC Estas Son Estrellitas Alien Al Mando De Una Solamente Colmena Es Tarro Quien Sus Minions Estrellitas Más Chiquitas En Esta Saga Conoceremos A Una Nueva Parejita De Super Héroes Vixen Quien Puede Utilizar Las Habilidades De Distintos Animales Y Su Novio Bestia Buana Quien Es Capaz De Fusionar Dos Animales Distintos Para Crear Uno Nuevo Como Ratas Moscas Creo Que A Los Guionistas Ya Se Le Están Acabar Las Ideas Este Simpático Y Noble Héroe Será La Clave En Esta Batalla Intergaláctica Las Estrellitas Han Invadido La Tierra Controlando A La Mayoría De Los Super Héroes Dejando A Tierra Completamente Indefensa Contra Un Ataque De Su Jefazo Starro Batman Tiene Que Rascar En El Fondo Del Barril Para Conseguir Un Equipo De Héroes Tan Irrelevantes Que Me Alumnos Y Un Profesor De Educación Física Quienes Se Fusionaron Durante Un Accidente Donde El Chico Actuará Como Un Reactor Antorcha Humana Y El Entrenador Como Un Fantasmita Acompañante Estos Guionistas Traviesos Que Estarían Haciendo Cuando Escribieron Esto Bueno Excepto Por Shazam Pero Que Buena Peli Starro Tiene Una Especie De Silver Surfer A Su Servicio La Especie De Este Muchacho Es Inmune A Las Estrellas Por Eso De Puro Picado Starro Casi Destruye Su Planeta Pero El Cara De Nada Hizo Un Trato Con Starro Si Le Conseguía Planetas Con Habitantes Susceptibles A Sus Estrellitas Dejaría A Su Planeta Natal En Paz Ven Más O Menos Es Como Silver Surfer Por Fin Starro El Patricio Supremo Llega Amenazando Con Aplanar La Tierra Rápidamente Nuestros Héroes Encuentran La Debilidad De Las Estrellitas Chupa Energía Son Como Una Pila Y Como Buena Batería Tienen Un Límite Por Lo Que Deciden Sobrecargarla Con Sus Super Poderes Esta Sobrecarga Llega Hasta El Mismísimo Starro Derritiéndolo Por Completo Cuando Parecía Todo Ganado El Silver Surfer Genérico Captura A Bestia Buana Para Utilizar Sus Poderes Para Fusionar A Todas Las Estrellas Que Quedaban Creando Al Monstruo Definitivo Quien Ahora Puede Destrujar La Energía De Nuestros Héroes A Tal Nivel Que Los Deja Pensionados Los Únicos Que Pueden Salvar Los Super Héroes De La Ciencia Los Metal Man Ya Que Ellos No Se Ven Afectados Por Los Poderes De Starro Aunque Su Fusión Megasor Tiene A Starro Contra Las Cuerdas No Pueden Hacer Mucho Mientras La Fusión De Estrellitas Sea Tan Fuerte La Única Manera De Salvar A La Tierra Es Que El Mismísimo Bestia Buena Se Sacrifique Para Que Su Poder Pierda Efecto Con Este Noble Gesto La Humanidad Queda En Deuda Construyéndole Una Hermosa Estatua En El Día De Su Despedida Con Vixen Quedándose Toda Solita Se Nos Puso Darks Esta Serie De Golpe En El Episodio Número 18 El Desagradable De La Quinta Dimensión Vuelve A Sus Andanzas Con Un Montón De Referencias A Batallas Pasadas Ya Que El Muchacho Aún Está Obsesionado Con Que Batman Obtenga Su Gloriosa Batalla Final Que Lo Dejará En El Olimpo De Los Superhéroes Para Que Se De Molestar Batman Lo Acepta Como Compañero En Su Siguiente Aventura Siempre Y Cuando No Utilice Sus Poderes El Pequeñín Acepta Y Cumple Su Promesa Hasta Que Ve Que Batman Tiene Problemas Para Enfrentarse Al Joker Es Entonces Cuando Piensa Que Batman Le Le Da Sus Poderes Al Mismísimo Don Comedia Haciéndolo Prácticamente Invencible Convirtiéndolo En El Rey Del Crimen Junto A Su Amada Harley Queen Creo Que El Dibujante Quiso Ser Muy Único Y Diferente Esta Vez El Hombre Del Botox Humilla Batman Completamente A Tal Punto Que Ya No Desea Seguir Peleando Lo Único Que Le Queda Es Su Cordura Mente De Batman Pero Este Le Dice Muy Sabiamente Que Su Mente Es Tan Disciplinada Que Joker No Lo Tiene Atrapado Sino Que Es Bruno Quien Lo Atrapó En Su Mente Dejándolo A merced De Una Realidad Donde El Villano No Tiene Poderes Y Ni Si Quiera Ya Es El Joker Solo Es Un Hombre Común O Sea Hace Todo Esto Para Ser Único Y Diferente El Ex Capucha Roja No Puede Aceptar Ser Normie Así Que Le Dice A Batman Que Si Lo Deja Salir Devolverá Sus Poderes Vaya Primero Un Capítulo Triste Y Ahora Psicológico Me Gusta Me Gusta Batman Al Parecer Quiere Parecerse A Su Versión De Dark Night Returns Obsesionado Con Tener El Control Absoluto De La Ciudad Así Que Crea Patrullar Quienes Son Bastante Parecidos A La Armadura De Jim Paul En La Caída Del Murciélago Cuando Le Van A Hacer Una Película Animada A Ese Arco Por El Amor De Azrael El Único Robotito Que Aún Abandona La Baticueva Es Proto Se Lama Así Porque Es Un Prototipo No Me Digas Este Es Demasiado Poderoso Para Entrar A Patrullar Ya Que Podría Destruir La Ciudad Por Lo Que Batman No Lo Deja Salir Ni Ayudar Sintiéndose Muy Inútil Y Aburridito Su Único Amigo En La Cueva Es Ace El Perro De Batman Pero Su Su Suerte Cambiaría Cuando Apareciese Black Mask Quien Con La Ayuda De Un Computing Hackea A Todos Los Bat Bots Cambiando Su Control Hacia Él El Único Robot Que Queda Disponible Es Protobot Así Que Batman No Tiene De Otra Que Aceptarlo En Su Equipo Ambos Investigan Junto El Caso Para Detener A Los Bat Bots Lo Que Tiene Al Muchacho Muy Feliz Mírenlo Sonreir Oh No Espera Robot Feliz Esto Se Va A Poner Feo El Plan De Máscara Negra Es Usar A Los Batibots Como Detonadores Por Lo Que Nuestros Héroes Deben Detenerlos Antes De Que La Ciudad Haga Catabum Lamentablemente Cuando Pillan Al Último Queda Demasiado Poco Tiempo Como Para Desactivar La Bomba Así Que Broto Se Lo Lleva Fuera De Caballeros De La Mañana Es Tal La Historia Más Querida De Esta Serie En Esta Vemos Como Batman Por Fin Deja De Ser Solo Batman Y Comienza A Ser Bruno Díaz Casándose Con Felicia La Gatuna Dando A Luz A Damián Su Primogénito Adiós Dalia Durante Toda Su Vida Bruno Le Impone A Damián Que Herede El Manto Del Murciélago Su Legado Mientras Felicia Quiere Que Su Hijito Siga Sus Propios Sueños Con Sus Propias Alas Aunque No Contaba Con El Super Poder De Convencimiento Del Mejor Detective Del Mundo Pero Que tal Si Quiero Ser Científico Combatir El Crimen Es Una Ciencia Astronauta Para Un Super Héroe La Galaxia Es Solo Otro Vecindario Que Patrullar A A A De Damián Sigue Empecinado Con No Convertirse En Batman Esto Cambiaría Durante Una Visita Familiar Al Museo Cuando El Hijo Mamadísimo Del Joker Ataca Aunque La Familia Se Une En Equipo Para Combatir Al Villano El Museo Termina Explotando Dejando A Damián Todo Huerfanito Exactamente En La Misma Posición Donde Estuvo Bruno A Su Edad Es Así Como Decide Convertirse En El Nuevo Robin Del Nuevo Batman Ex Nightwing Salvando A Este Último Cuando Estaba A Punto De Ser Eliminado Por El Bromance Junior Y Senior Mientras Nightwing Se Roba Descaradamente Una Cita De V De Vendetta Cuando Ambos Payasos Han Sido Controlados Pasan Los Años Y Nightwing Le Pasa El Legado A Damián Como El Nuevo Batman Quien Estaría Acompañado De Su Hijo Como El Nuevo Robin Así En Un Círculo Infinito De Combatir Contra El Crimen Sin Que Nada Cambie Hasta Que Dese Se De Cuenta Que El Personaje No Está Vendiendo Y Decida Resetearlo Este Perfectamente Podría Ser El Capítulo Final De La Serie Pero Lamento Decirles Amigos Míos Que Nos Hemos Comido Tremendo Bite Ya Que Todo Este Capítulo Solo Era Una Historia Que Estaba Escribiendo Para Su Libro El Buen Alfred Lo Que En Si Es Último Este Episodio Es En Ser El Último Buen Episodio De La Serie Y No Exagero De Aquí La Serie Se Va Cuesta Abajo Salvo Algunas Excepciones Todo Este Tropiezo Inicia Con La Llegada Del Mismísimo Darkseid Para Invadir La Tierra Cuya Historia Se Resuelve En Un Miserable Episodio Uno De Los Jefes Finales Más Importantes De DC Es Derrotado Invirtiendo Los Portales Por Donde Apareció ¿Pero Qué? Y Si Aún Desconfían De Mí Pues El Penúltimo Episodio De La Segunda Temporada Es Uno De Antologías Presentando Distintos Estilos De Animación Como Uno Más Estilo Range Stimpy A Uno Más Anime Incluyendo Cameos Como Scooby Doo Con El Batman Setentero De La Misma Época Aunque Bonitos Los Estilos De Animación No Valen Mucho Si Las Historias Son Malas Y Ya Sabemos Que Las Antologías Solo Suceden Cuando Los Guionistas Empiezan A Rascar El Fondo Del Barril Por Ideas Síntoma Inequívoco De La Decadencia De Una Serie Sin Importar Que Tan Buena Sea Esta Y Es Por Este Motivo Amigos Míos Que Batman El Valiente Solo Cuenta Con Tres Episodios En Su Temporada Final La Mitad De Sus Partes Anteriores Aún Así Existen Episodios Rescatables Como El Camino Definitivo Entre Los Mejores Del Mundo Ambos Combatiendo Supervillanos En Metrópolis Hasta Que Aparece El Ex Luthor Que Está Robustito Aún Conservando La Voz Mientras Yo La Tenga En Mi Poder Él No Se Atreverá A Interferir Con Mis Planes Este Contamina Superman Con La Kriptonita Roja Volviéndolo Agresivo Contra Los Supervillanos Por lo Que Batman Debe Detenerlo Mientras Dura El Efecto De Esta Kriptonita Roja Haciendo Referencia A Su Pelea En The Dark Knight Returns O Batman Vs Superman Para Los Más Jovencitos En El Siguiente Episodio Vuelve Equinox Quien Relata Que Después De Su Última Pelea Con Batman Fue Destrozado En 12 Fragmentos Uno De Esos Cayó En Un Planeta En Donde Pudo Fusionarse Con El 5G De Allí Convirtiéndose En Una Super Computadora La Cual Ha Construido Mercenarios Robóticos Quienes Pueden Viajar Entre Las Realidades Eliminando A Cada Batman Que Existe En El Multiverso Antes De Que Los Héroes Olviden Al Enmascarado Aparece Rick Hunter Es decir Rip Hunter Un Maestro Del Tiempo Que Ayudará A Los Super Amigos A Detener A Equinox Antes De Que Destruya Al Último Batman Un Robotito O No Aquí Vamos Otra Vez Cuando Esto Suceda El Daño A Las Realidades Será Irreversible El Batman Bot Repite La Jugada De La Primera Temporada Llamando A Los Batman De Todos Los Tiempos De Toda La Historia Derrotando A Equinox Sin Sin embargo Un Linterna Verde Con Peinado De Taza Les Recuerda Que Equinox Dijo Que Se Había Fragmentado En 12 Trozos Por Lo Que Aún Quedan 11 Bueno Nunca Lo Veremos Porque Solo Quedan 7 Episodios Así Que Equinox Nunca Más Vuelve A Aparecer Bueno Y Los Episodios Que Quedan Son Más O Menos Meh Como Batman De La Selva Batman Vampiro Una Antología Con Los Amigos De Batman Recordando Su Primera Aventura Con El Murciélago Uno Donde Literalmente La Traba Es Sobre La Organización De Una Fiesta Para Los Superhéroes A Cargo Del Detective Marciano Cuya Mayor Preocupación Es Que Todos Se Diviertan Y No Sea Aburrida O En Serio Para Terminar El Penúltimo Episodio Es Otra Antología De Cuatro Minihistorias De Otros Superhéroes Ahora Se Convirtió En Los Animaniacs Oh Por Dios Que Desastre El Unico Episodio Realmente Bueno Es El Último Y Aquí Si Que Si La Cosa Se Va A Poner Cósmica Así Que Pónganse Cómodos Y Traigan Algo Rico Para Comer Porque Aquí Vamos Nos Encontramos Con A La Era Plateada Del Alado Ahora Siente Que La Serie Se Ha Vuelto Repetitiva Y Formulaica Añorando Ahora Un Batman Más Serio Y No Tan Caricaturesco Desea Un Batman Frío Serio Melancólico Irrealista Planeando Una Gran Idea Cancelar El Programa Realizando Todas Las Artimañas Que Podrían Hacer Enojar A Los Fans De La Serie Como Volviendo A Batman En Una Comedia Familiar Utilizar La Serie Como Un Descarado Comercial Para Vender Juguetes O Cambiarle La Voz A Los Personajes Uff Eso Si Que Molesta Pero No Más Que El Cameo Del Mismísimo Scrappy Uff Quien No Estaba De Acuerdo Con Esto Era Insecto Emboscada Otro Ser Super Poderoso De La Quinta Dimensión Supongo Quien Hará Todo Lo Posible Para Que No Cancelen Su Serie Favorita El Universo De Batman Empieza A Desaparecer A Medida Que Pierde Espectadores Esto Se Puso Bien Meta El Insecto Les Comunica A Los Héroes Que La Única Manera De Salvar Su Universo Es Atrayendo Audiencia Con Y Probablemente A Pesar De Todos Los Esfuerzos Del Marcianeque Su Programa Será Cancelado De Todas Maneras Así Que Decide Despedirse A Lo Grande Salvando Por Última Vez La Ciudad Que Siempre Amó Lamentablemente A Pesar De Todo Bruno Sacó El Bad Ending Su Programa Finalmente Fue Cancelado Con La Dicha De Bat Mike Sin Embargo Tal Como Se Comunica Que Al Desaparecer La Serie El También Lo Haría Y Como El Siguiente Show Sería Un Oscuro No Habría Cabida Para Él Desapareciendo El También De La Existencia Misma En Otro Lugar Al Mismo Tiempo Todos Los Integrantes Del Show Se Despiden Mientras El Escenario Va Desapareciendo Poco A Poco A Ellos También Les Espera El Mismo Destino Que A Los Demás Será Esta La Crítica Definitiva Hacia Nosotros Los Fans Que Deberíamos Juzgar Una Serie Por Lo Que Quiere Ser Y No Por Lo Que Nosotros Queremos Que Sea T Gracias por ver el video